Música En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Música ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me di y en el fondo de mi alma de estar? Tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver. Y en que el himno más dulce que hallé de cantar al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¡Gracias!